Esta es la participación de las jovencitas de la Escuela de Cultura con este hermoso rock and roll, así que les damos parte del ambiente. ¡Gracias! 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 Un aplauso para estas hermosas niñas, agradeciéndoles su participación. Bueno, esta es la participación de las niñas de la escuela de aquí, de la Casa de Cultura, así que continuamos con esta transmisión en vivo de lo que es Teletón 2014 aquí en la ciudad de Estelí, invitándoles a que usted haga su donativo a través de las cuentas bancarias. Tenemos en el Bancentro la cuenta en dólares es el 10-12-33-936. Repito, la cuenta en dólares en Bancentro es 10-12-33-936. Y por supuesto también tenemos la cuenta en Córdoba, que es del 1-0-2-43-474. En Bancentro, en Córdoba, es el 10-0-2-43-474. Así que por favor, el llamado a todos ustedes que nos han hecho su participación para este Teletón 2014. Así que pedimos un fuerte aplauso para toda la participación ya. Los canjecán, compañeros, empecé para nuestros partidos locales. Bueno, a continuación tenemos la participación en un número cultural del Instituto Guillermo Cano, que se lo dejamos en este Teletón 2014. ¿Qué cosa es eso, mi bello? Le pregunté al Alcázar Mecoya. Él tiró una piedra con el alfano del río y cuando éste volvió a salir... ...esy que quizás se le dejó un mismático en ese Teletón 2014. Gracias. 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 central de Teletón, pero seguimos esperando gente, sabemos que todavía hay donativos aquí vamos a estar esperando falta la visita de los municipios también hacemos un llamado a las tabacaleras que nos van a apoyar, que por favor se hagan presentes y por supuesto que un llamado general a toda la población esto es una invitación estamos pasando una tarde súper agradable vengan, acérquense y busquen la forma de hacer una donación entonces la participación hasta el momento ha sido muy afuente así que nuevamente el llamado a aquellas empresas, sobre todo a las tabacaleras, sabemos que es feliz, de que es feliz por tener muchas empresas tabacaleras, así que el llamado específicamente y esta ocasión a ellos que participen en Teletón. Recuerden que cada veranito de arena cuenta, así que con 5 córdobas que ustedes echen en esta alcancía o un gran cheque, usted marca la diferencia para estos niños todavía andan las alcancías en lo que son las calles de Teletón. Sí, todavía hay colegios que andan con alcancías móviles y se encuentran los platones a lo largo de la carretera, que están esperando los vehículos que pasan y transitan para depositar en las alcancías y baldones. Bueno, hasta el momento ¿cuánto es lo que ha recaudado lo que es la ciudad de Teletón? Vamos por los 150.500 Teletón, Córdoba. ¿Cuántas alcancías móviles tenemos hasta el momento desplazadas en la ciudad? ¿Cuántas alcancías desplegadas? Andan 390 alcancías. Sí. Bueno, amigos televidentes, esta era la entrevista que le hacíamos a ella, ella es encargada del comité Teletón 2014, así que por favor no hay excusa para que usted no participe, un peso, dos pesos, lo que sea, por favor cuenta para cambiarle la vida a los que son estos niños y niñas con capacidades diferentes, porque contemos que cada peso cuenta. Así es, cada granito de arena cuenta, este es nuestro lema este año y esperamos que se cumpla. Así es, esperamos que se cumpla lo que es la meta para este Teletón 2014, por favor recuerda que usted puede participar de las diferentes maneras, una de las cuentas bancarias en Bancentro en dólares es el 10, 12, 33, 9, 36, así que lo dejamos con una participación una participación cultural. Veamos. Besos y me juzguen las caricias, yo me enamoré y me puso mi sonrisa, me enamoré, tengo besos y me juzguen, tú vas aquí. Salgo el sentido, lo único que ahora siento que añade mi vida, lo que añade todo mi sentimiento es el 10, 12, 30, 36, yo me enamoré, yo me enamoré, yo me enamoré de tus ojos, yo me enamoré de tus ojos, tu sonrisa, yo me enamoré de tus ojos, Si eso sí, tú estás aquí con la música así va a ser mi corazón Cada copiño también oye que pase con mi amor Te ha pedido que me pida junto a la respiración Todas las cosas que me doy llegar atrás de tu vida Porque la persona me mira y mi mundo me devolvore Es que no me pierdo, no me pierdo, no me pierdo No me pierdo, no me pierdo, no me pierdo Y por si no, serán tus peños Tú eres míster, a mí no hay que ser tu peño ¿Cómo? Yo me amaré, me enamoré de tu amor Y robaste mi corazón Yo me amaré, me enamoré de tu amor En tus ojos, tu sonrisa En el amor de tus besos, en tus lunas caricias Yo me enamoré, en tus ojos, tu sonrisa En el amor de tus besos, en tus lunas caricias Sobre ese error, me animo con la consola Hoy que me lo utilizan, lo peor me destra En el amor de tus besos, en tus ojos, en tus ojos, en tus ojos Y yo me enamoré de tu amor Bueno, esta era una de las tantas participaciones culturales que hemos tenido en este teletón 2014 Así que le pedimos al caballero que por allá dejó un vehículo estacionado Que por favor, lo vaya a movilizar de ahí porque está interrumpiendo la vía, según nos dijeron Así que a las personas que por allá dejó mal estacionado el vehículo Yaris Le pedimos que por favor... Bien, gracias Albita por estar acompañándonos también en esta transmisión Que esto es el teletón, toda esa imagen de nuestra gente Bienvenida, Nora Montenegro Bueno, ya también nos está acompañando en la transmisión ¿Qué les ha parecido hasta el momento? ¿Cómo va todo lo del teletón? Bueno, Jocelyn, realmente he estado haciendo un recorrido con estudiantes de la zona media Tomando en consideración que precisamente atiendo en el aspecto educativo de este sector Todo está tranquilo, se ha desarrollado con tranquilidad Pues los chavalos se han movilizado sin ningún problema, ¿verdad? No han tenido ningún inconveniente Y eso ha permitido precisamente que ya el Instituto Reino de Suecia, por ejemplo Hayan entregado ya las alcancías que habían comprometido ellos a hacer la recolección en la zona media De igual manera los del centro Aldeas de Maús Que también está ubicado en el sector de la zona media Todo con tranquilidad Lo importante es de los chavalos también que han tenido mucho interés y dinamismo De participar en todo este trabajo de voluntarios Y a beneficio de los niños pipitos de Nicaragua Hoy es una fecha importante porque precisamente hoy es 14 14 años del teletón y estamos en el 2014 Es importante también reconocer que los esterianos siempre nos hemos caracterizado por apoyar Sean 50 centavos, sea un corto, va 5, 20 Eso nunca ha importado la cantidad, sino ese buen corazón que nos caracteriza Esa hospitalidad y sobre todo el talento Hoy ha habido derroche de talento increíblemente Así que reconocer y agradecer también a todos esos padres de familia Que son ellos quienes preparan a sus hijos para venir A que la gente disfrute de eso Saludos también a todos los que son parte de los pipitos El capítulo esteliz Lastimosamente pues ellos no pudieron estar acá Pero de manera independiente han venido los jóvenes que son parte de este capítulo Así que saludos para ellos Sabemos que esta causa de gran manera es 100% para ellos Porque es el fin del teletón Que todo lo recaudado sea para apoyar a las personas con discapacidad Así es Jocelyn Y lo importante como decías vos Que la actividad continúa de forma normal Especialmente también la tarde está siendo un poco más agradable que la mañana Para los estudiantes que precisamente le corresponde a esta hora Nosotros felicitamos a todos aquellos hogares Que están contribuyendo a que cumplamos la meta Para el departamento de Esteliz Que son 600 mil Pero cada municipio también ya en las próximas horas Van a iniciar a llegar para hacer la entrega oficial de su recaudación Por instituto y también por municipio Hay una cosa importante también que resaltar Jocelyn que vos decías Y es con relación a la disposición de los centros educativos Para los números culturales Vos sabes que en estas actividades también hay que dar alegría Dinamismo transmitir para mantener activa a la gente Y con esa disposición solidaria de aportar precisamente en este momento Que es la gran colecta nacional para una causa justa Una causa noble Que si bien es cierto en Esteliz contamos con un centro Pero hay otros departamentos de Nicaragua Que tienen muchos niños con dificultades Y que el transporte de estas familias es lo más difícil Por eso no reciben la atención adecuada Y es precisamente para eso Que estas recaudaciones anuales se hacen Para mantener Dar mantenimiento a los centros ya existentes Y para fortalecer el trabajo de los posibles nuevos Que se necesiten a nivel nacional Así es, recordemos de que Todavía las personas Que no hemos dado a luz No sabemos si alguno de los hijos puede tener una discapacidad Y es por eso que nosotros debemos apoyar a los que ya están Sabemos de que son muchos Y cada día hay más demanda de apoyo De un centro que cuente con las condiciones Y los equipos necesarios para atender a estas personas discapacitadas Es por eso que nosotros les invitamos A que si usted todavía no ha hecho su donativo Puede hacerlo Si no hay alcancía Si no ha pasado por su vivienda Acá en el Parque Central todavía estamos reunidos Para que usted amigo televidente pueda venir y hacer su aporte También saludar a todas las personas Que han dejado a un lado su tiempo Sus tareas, su trabajo Por venir, por apoyar a todos los obreros del tabaco Que de parte de su salario Ellos dejan una parte para aportar Que sea para abundar en toda buena obra Así que yo invito a todas las instituciones Así que sabemos de que quizás no han venido Porque están recogiendo más dinero Y Jesucristo decía que aunque un vaso de agua Todas las tabacaderas se hacen presentes Unas con menos, otras con más Pero lo que importa es que tienen todos los trabajadores La voluntad de aportar Les recordamos un saludo especial a todas las personas Que también están presentes de esta transmisión Le cuento ahorita de que están aquí detrás de cámara también Todavía esta gente de Cepilla Dice Pedro Leyva que un saludo muy especial A su suegra Doña Lea Peralta Que está siguiendo la transmisión de Telenorte Y que está disfrutando sobre todo De todos esos números culturales que están acá En esta edición de Teletón Sabemos que la suegra de Pedrito lo que está confirmando Si realmente está trabajando o no, ¿verdad? Pero no, mire suegrita Pedrito aquí está cumpliendo Y queremos reconocer una cosa ya que mencionaste a Pedro En este caso Y es lo referente a los estudiantes de periodismo De la UNN aquí en Estelí Son jóvenes que se están preparando precisamente en esta carrera Que también es de entrega de apostolado, ¿verdad? De dar servicio a la comunidad a través de los medios de comunicación Y es por eso que los estudiantes de periodismo de la UNN Aquí en Estelí están presentes Haciendo los turnos, contribuyendo con los medios televisivos Principalmente y radiales Para hacer esta transmisión gigante Aquí en el departamento de Estelí El centro del Diamante de la Segovia Hay que reconocer también El trabajo de la Dirección General de Bomberos De la Cruz Roja Que sabemos que también ellos disponen De todas las 24 horas Como equipos de servicio humanitario Ellos no deben de ningún salario para cumplir con estas misiones Sino siempre dirigidos a fortalecer también el trabajo De todo este gran equipo inmenso que se forma Para hacer una cadena nacional Y también en el aspecto de nosotros una cadena departamental Para que nuestra población esté conociendo paso a paso realmente ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo estamos aportando? ¿Quiénes están llegando cumpliendo y cumpliendo? Y a su misión con la bandera de haber cumplido en este caso ¿Verdad? También a los artistas Tenemos aquí Indispensables los artistas estelianos Que han demostrado su cariño Todas estas muestras Son precisamente para nuestros niños y niñas Pipito ¿Verdad? Para que sepan que los amamos mucho Que nos preocupan mucho Y queremos que puedan desarrollarse Salir adelante Y ser personas independientes Contribuidoras a todo el trabajo social Económico de este país Porque así es Los niños Pipito Hacen muchas actividades Trabajan Y con mucha calidad cumplen esa misión También agradecer a todas aquellas empresas E iniciativas privadas Que han tenido de aportar De una u otra manera Ya sea en la logística Ya sea para el apoyo Económicamente Ya sea también enviando ellos la comida Para todo el personal que está trabajando Para esta edición de Teletón Así que a todas esas personas Que han hecho de una u otra manera De que esto se esté realizando este viernes Saludos a todos ustedes Y sepan de que eso es reconocido Cuando ya esos niños tienen esa gran sonrisa Que es la emoción De ver cuando un niño está siendo tratado Cuando un niño también es tratado a tiempo Y no después lamentar quizás De que se pudo haber apoyado Y no se logró Para eso se hacen este tipo de eventos Donde demostramos Todos los nicaragüenses En nuestra capacidad de amar Bien decían Ahorita estamos en una cadena nacional Donde los 17 departamentos del país Estamos unidos A traer ese granito Y ese granito de arena Para construir juntos Ese mar de amor Que tanto nos necesitan Todas las personas discapacitadas Hoy nosotros vamos a estarles Llevando a ustedes Cómo va la cantidad Hasta el momento Mencionaban que había 150.000 Córdobas Las metas son 600.000 Quizás puede sonar Estamos en las 3.50 de la tarde Puede haber duda Pero no Estelianos No se preocupen Falta todavía Contabilizar El dinero que hay en Alcancía Es que el promedio Por cada una Son 500 Córdobas Por Alcancía Falta el conteo de Alcancía Falta el conteo En cada una de las cuentas Que se ha hecho Entonces estamos seguros De que la meta Se va a poder cumplir Más si usted Tiene 10 Córdobas Ahí que quizás Lo va a ocupar En algo que no es necesario Está a tiempo De venir a depositar Correcto Bueno Vamos a quedarnos Con un ambiente De nuestra música nacional Así es que Les agradecemos Continuar con nosotros Recuerden que Falta mucho tiempo Y sobre todo Poder contar Todo lo que llega De los municipios El momento Este es el momento El mensal Lo que llega Música y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!